Hola, buenos días a todos. Yo hablaré hoy, bueno, mi nombre es Alessandra Di Mariano y hablaré de la construcción de la Línea 9 en Barcelona. Antes que nada quisiera agradecer a todas las personas que de una manera u otra han contribuido a este trabajo, que son mis compañeros del departamento, sobre todo el profesor Antonio Jens, y todas las empresas y las administraciones públicas que trabajan y trabajarán todavía en Línea 9. Empezaré la presentación con una pequeña introducción sobre la Línea 9. Hablaré del proceso constructivo, de las características, de la instrumentación, a ver si llego a todo, hablaré de algunas problemáticas, del funcionamiento, bueno, más que hablar del funcionamiento, enseñaré un vídeo pequeño sobre lo que es el funcionamiento de la Línea 9 y hablaré un poco del futuro. La Línea 9 es una línea de metro que es la nueva línea de metro actualmente en construcción en Barcelona, es un proceso muy constructivo, bastante complicado, una línea muy larga, que se divide en principio en cuatro tramos principales, el tramo 1 que une Barcelona con el aeropuerto, el tramo 2 que llega hasta la zona de actividades logísticas del puerto, el tramo 3 que cruza Barcelona por la parte alta, el tramo 4 que une Barcelona con las ciudades de Badalona en la costa y de Santa Coloma de Gramanet aquí en el interior. Son 48 kilómetros de línea finales y 52 estaciones en teoría, porque todas no se podrán hacer debido a los bajos presupuestos de la administración actuales. Bueno, la geología de Barcelona tiene unas rocas sedimentarias y ígneas del palozoico aquí en la parte alta. Tenemos el cuaternario antiguo que corresponde a una llanura de pie de monte, suavemente inclinada hacia el mar y cuya continuidad se ve alterada en la costa por la presencia de estas dos llanuras deltaicas, el Besós hacia el norte y el Lío Bregat hacia el sur. En cuanto a los procesos constructivos, en la Línea 9 se han utilizado unos cuantos, tenemos unos 14 kilómetros de línea aproximadamente excavado con un escudo de presión de tierra de 9 metros de diámetro aproximadamente, ya hablaré de lo que son estos escudos. Unos 26 kilómetros de líneas aproximadamente tienen 12 metros de diámetro y se han excavado en los terrenos más inestables con escudos de presión de tierra y en los terrenos rocosos con una máquina dual, que puede funcionar tanto con el frente sin presurizar como con presión en el frente. Después tenemos un casi medio kilómetro de túnel en mina con excavación tradicional, 3 kilómetros de viaducto y unos 5 kilómetros en total de construcción entre pantallas. Estas son algunas de las fotos de las máquinas que han contribuido y contribuyen actualmente a la excavación de la Línea 9. Se han utilizado dos escudos EPB de 12 metros, dos de 9,4 metros y un escudo dual, de tipo dual, de casi 12 metros de diámetro. Entonces, ¿qué es un escudo de presión de tierra? Bueno, el proceso, la tecnología de los escudos de presión de tierra se llevó a cabo para excavar en terrenos inestables y, digamos, contrarrestar la presión del terreno y eventualmente del agua cuando se excava bajo nivel freático con una presión en el frente. La presión en el frente se puede realizar o se puede producir gracias a la presión que se da a una mezcla de consistencia viscoplástica que está constituida por el terreno excavado, el escombro, más varios aditivos que se añaden. Y entonces, lo que es necesario para que la presión y la estabilidad de la excavación sea en todo momento garantizada, es que esta mezcla de tipo viscoplástico pueda sacarse de la tuneladora a través de este tornillo y después a través de la cinta hacia afuera de la excavación y que en ningún momento se pierda la presión en el frente porque si no podríamos desestabilizar el frente. Entonces, rápidamente, un escudo de presión de tierra tiene tres partes, una parte delantera, un escudo intermedio y un escudo de cola. En la parte delantera tenemos las herramientas de corte en sí y todas las toberas con las que se añaden aditivos al escombro para crear la mezcla de consistencia viscoplástica. Hay la pared de la cámara, esta, que es muy resistente, es metálica, un amparo que permite llegar a presiones relativamente elevadas. En el escudo intermedio tenemos los motores de accionamiento de la rueda, los cilindros de empuje, estos que permiten avanzar a la máquina, la esclusa de aire comprimido para acceder a la zona en presión, el transportador sin fin, la compuerta de cierre que permite mantener la presión en todo momento en el frente, el transportador de banda y para evitar ingreso de material excavado dentro de la tuneladora hay que sellar la conexión entre escudo intermedio y escudo de cola. En la tercera parte del escudo, el escudo de cola, hay toda la instrumentación para realizar el sostenimiento en el túnel, el erector de dobelas y este es el sostenimiento. En realidad el escudo intermedio no es cilíndrico, sino es tronco cónico, entonces el espacio que queda entre la máquina y el terreno se suele rellenar con bentonita y el espacio que queda entre revestimiento y terreno se rellena con mortelo de cola. Esto es un método de control de movimientos producidos en el entorno de la excavación. Entonces, estas son las dobelas, pasaré un poco rápido porque vamos muy mal de tiempo, las dobelas se construyen en una planta aparte, lejana al túnel y después se transportan dentro del túnel mediante un tren en el momento en que la tuneladora lo necesita. La sección de la línea 9, la de 12 metros de diámetro, tiene una losa intermedia in situ en un caso o en otro caso tiene la losa intermedia apoyada, en realidad no hay una razón estructural para estas dos tipologías, simplemente que el proyecto lo hicieron dos consultoras diferentes y utilizaron dos soluciones distintas. En realidad el túnel de 12 metros puede llegar a tener hasta tres trenes en su interior, entonces esta losa es continua casi en todo el túnel, pero después se abre en las zonas de intercambio de los trenes. Entonces, la solución del único túnel de gran diámetro de 12 metros permitió no hacer dos túneles paralelos. Y esta es la sección del tramo 1, digamos, del tramo que va hacia el aeropuerto, que tiene un diámetro inferior y que solo puede alojar dos vías paralelas. Hay tres tipologías de estaciones en la línea 9, una tipología entre pantallas, una tipología en viaducto, y después casi todas son pozos circulares, que ahora veremos. Los pozos circulares son así, hay ascensores de grande capacidad, incluso para personas con movilidad reducida, vestíbulos, entrada y los andenes. Hay dos tipologías de conexión con el túnel, una en una tipología el túnel pasa por dentro de la estación, y en la segunda pasa por fuera y está conectado a la estación por un pequeño túnel lateral. Esta es la tipología de estación en viaducto, y, perdón, entre pantallas, y esta es la tipología en viaducto. La situación actual de la tuneladora. Actualmente el tramo 4 está todo excavado, el tramo 1 hacia el aeropuerto está todo excavado, el tramo 4 en realidad es funcionante hasta la sagrera, el tramo 1 todavía no tiene las vías colocadas, por lo cual no está funcionando, el tramo 2, parte del tramo 2 está ya excavado del todo, y actualmente hay una tuneladora EPB que está excavando el tramo 2, y está subiendo hacia el cornal, digamos, falta este pequeño trozo por excavar, y después hay otras dos tuneladoras, esta que está excavando en roca y esta que está justo muy cerca del campus, y faltan en total por excavar algo menos que 8 kilómetros. La instrumentación que tenemos para medir los movimientos y deformaciones tanto en el terreno como en las estructuras que están en superficie y subterránea es muy vasta, hay instrumentación para medir movimientos en superficie, en el terreno, en las estructuras, movimiento de todo tipo, vertical y horizontal, hay instrumentación para medir movimientos en el terreno, presiones de agua, deformaciones y empujes del terreno en el revestimiento, y después hay también instrumentación automática, son estaciones totales robotizadas, que miden los movimientos de las estructuras casi en tiempo real, las estaciones meteorológicas que permiten corregir las medidas de las estaciones totales, y los sistemas para controlar el ruido y las vibraciones del túnel. Toda esta información de la instrumentación está alojada en una base de datos muy compleja, que tiene un sistema de interfaz como un sistema de información geográfica, y que está conectado a internet. Así que todas las partes implicadas en el proyecto, las que tienen toma de decisiones en el tema de la auscultación y de la monitorización, tienen acceso a esta base de datos desde cualquier punto del mundo que esté conectado con internet. Bueno, esta es toda la transmisión de datos, que tenemos una red wifi 3G redundante, la información viaja por ADSL hasta el servidor central, etc. Algunas problemáticas. Bueno, cada vez que se realiza un túnel en el terreno, se producen una serie de movimientos en superficie, verticales, horizontales, y que afectan claramente todas las estructuras que están cerca de la traza. Y siendo el túnel de la línea 9 un túnel urbano, el tema del control y de la limitación de los movimientos en su entorno ha sido siempre un objetivo fundamental, tanto en el diseño como en la construcción de la línea. Así que, bueno, esto lo hemos tenido presente desde el principio al final, y ahora, claramente, en todo momento lo sabemos. Entonces, si nos ponemos en una sección transversal, aquí quiero solo introducir un término que utilizaré después para que sea claro. Si nos ponemos en una sección transversal, tenemos el túnel excavado, se producen en superficie unos asientos que se distribuyen según una curva de Gauss invertida. El área de esta curva de Gauss, partida por la sección teórica de excavación, se llama pérdida de volumen, y es una cantidad muy importante que nos sirve a todos los que estamos implicados en la excavación para controlar las deformaciones que se producen en superficie. Así que, ahora quiero presentar, para hablar de las problemáticas, cuatro casos reales, a ver si llego a todos, son dos ejemplos de excavación en granitos que nos han dado problemas, rocas, no son todos en granitos, son excavaciones en rocas, y dos ejemplos de excavaciones en materiales deltaicos. El primer ejemplo se refiere a excavación en granito, eso sí, en el entorno, bueno, estábamos en el tramo que va desde Santa Coloma de Gramaneta hasta el Besós, en el entorno de la estación de fondo, estamos en el tramo cuatro. Aquí la excavación se produce en un terreno bastante rocoso, el terreno era bastante bueno, teníamos granito con diferentes grados de alteración, y en la proximidad de la estación de fondo, bueno, teníamos muchísimos diques de pórfidos, y el terreno en superficie, en este entorno, el granito más alterado, el que aquí se llama Saulo, entraba en la sección de excavación, y esto produjo muchísimos problemas. En general, las problemáticas de la excavación en granito, bueno, se refiere a la heterogeneidad del frente, el frente mixto es muy problemático para la excavación, el flujo de agua en el frente, las transiciones entre granito y suelo son bastante problemáticas, la fracturación, el desprendimiento de bloque, la presencia de falla, la dureza y la resistencia de la roca, y las vibraciones en el entorno, son todos muy problemáticos. Bueno, aquí excavábamos a unos 35 metros de profundidad, estábamos en sección mixta, por debajo teníamos el granito muy poco alterado, y por encima el granito, el Saulo, y hubo un episodio de sobre-excavación bastante importante, nos encontramos una surgente termal, de agua termal muy caliente, estábamos muy cerca de los 70 grados, y pudimos intervenir con unas inyecciones desde la superficie, y tuvimos desde luego de rebajar el nivel freático muchísimo, porque había caudales increíbles. Estas son unas fotos de los episodios de entrada de agua dentro de la tuneladora, y esto es el granito. El segundo ejemplo se refiere a la excavación en el tramo 3, estamos en la zona del Guinardó, todavía es una excavación en terrenos muy competentes, del terciario, son terrenos, son pizarra, cornubianitas moteadas, hay roca calcosilicadadas, y muchas brechas de falla también. Y aquí íbamos en un entorno con muy poca edificación, con lo cual teníamos como instrumentación para monitorar los movimientos en superficies, unos hitos de nivelación a lo largo del eje longitudinal del túnel, y íbamos controlando el movimiento en superficie, estos son movimientos verticales, y controlando estos movimientos y junto en comunicación con el personal que se ocupaba de la excavación, pudimos notar unos movimientos bastante importantes, alrededor de unos 3 centímetros, en los alrededores de este punto. Esto nos dio la pista de una sobreexcavación en la parte alta de la sección de excavación, y pudimos intervenir a tiempo para que no pasara nada grave, y rellenando con una mezcla de lechada y mortero, los huecos creados en el terreno por la sobreexcavación. No obstante actuamos de manera muy atenta, no pudimos evitar unas noticias falsas que salieron en los medios de comunicación diciendo que se estaba hundiendo en la estación de metro del Guinardó, en realidad esto se refiere a una zona anterior a la que yo estaba mostrando, donde aquí los movimientos fueron incluso menor, no estaba pasando realmente nada, simplemente hubo algún movimiento, pero hay que ir con mucho cuidado cuando se excava en un ámbito urbano, porque hay que luchar también, aparte con los temas técnicos, también con los medios de comunicación a veces. Los últimos dos ejemplos se refieren a excavación en materiales deltaicos, son materiales muchísimo más deformables, claramente. Aquí, por ejemplo, estamos en el tramo 4, que va desde Badalona a Barcelona, y justo cruzábamos el Besós. Esto desde un punto de vista geológico era bastante problemático, porque la tuneladora pasaba de la excavación en terrenos del Paleozoico muy competentes, mioceno muy duro, granito, etc. Aquí, esto es el Besós, a unos materiales deltaico del Besós, esta es la ronda litoral, que eran muy blandos. Y justo después de la ronda litoral teníamos una área edificada con edificios de baja altura, cuyo movimiento debíamos controlar y, por supuesto, limitar. Así que, bueno, en general la problemática de la excavación en materiales deltaicos es que las pérdidas de volumen, o sea, la cantidad que os presenté antes, suelen ser bastante elevadas, debido a la curva de aprendizaje. Para esto me refiero, el primer tramo de excavación en un entorno de materiales deltaicos, es bastante problemático porque los técnicos de la excavación todavía no conocen bien el entorno y no saben responder bien al terreno. Entonces, el principio de la excavación siempre suele ser problemática. La revisión es hiperbárica, o sea, la revisión de las herramientas de corte cuando hay presión en el frente es muy problemática, la pérdida de presión en el frente es problemática y la salida e entrada de los pozos y estaciones es bastante problemática para temas de presiones, pero también para si hay defectos en la impermeabilización del túnel. Así que, bueno, decía, estábamos cruzando el Besós, el Besós está aquí, esta es la ronda litoral, íbamos vigilando la pérdida de volumen, que iba aumentando de 0,74, 1,1,87, aquí, y esto nos daba una indicación de un problema, estábamos haciendo algo mal, la excavación no iba del todo bien. Por otro lado, teníamos la base de datos de auscultación, estos son prismas en los edificios que nos inhalaban una zona de alarma, el terreno se estaba moviendo más del debido, en efecto allí hubo una pequeña desestabilización del frente, muy pequeña, pudimos intervenir muy a tiempo, cambiando algunas de las técnicas de excavación y mejorando el problema sin que pasara nada grave a los edificios. Y el último ejemplo se refiere a la excavación en la última parte del tramo 4, aquí es un caso bastante especial, estamos en el barrio de San Andreu, una zona densamente edificada, edificios sensibles, algunas estructuras, este era por ejemplo un edificio modernista que estaba catalogado, se tenía que ir con mucho cuidado, y entonces la constructora propuso como medida de protección de los edificios unas inyecciones de compensación. Rápidamente las inyecciones de compensación consisten en realizar unos taladros en el terreno entre el túnel, que es la fuente del movimiento, y las estructuras a proteger. Se hacen unas inyecciones de acondicionamiento, o sea, se mete, se inyecta en el terreno una mezcla, para mejorar la característica del terreno y hacer que cualquier inyección posterior pueda producir instantáneamente una expansión del terreno a partir del punto de inyección. Y después hay la inyección de compensación propiamente dicha, que sirve a compensar justamente los movimientos o la subsidencia producida por la excavación del túnel. Estas son las áreas de compensación, estos edificios tienen cimentación profunda, algunos pilotes de grande longitud, y el túnel pasaba muy cercano a los pilotes. Aquí, nada más decir que la excavación era otra vez en sección mixta, por encima teníamos los materiales del taico bastante sueltos del Besós, y por debajo los materiales del terciario, que era un plioceno bastante bueno. Son limolitas, argilitas, bastante buenos. Así que, bueno, alrededor del pozo 1, teníamos 5 pozos, instrumentamos unos edificios, estos tenían unos pilotes de 15 metros de longitud, se realizaron los taladros y se empezó a inyectar para condicionar el terreno, para mejorarlo. Y en teoría, casi después de las primeras inyecciones, el terreno tiene que levantarse. Pero con nuestra grande sorpresa, el terreno se iba para abajo, y de bastante. Y cada vez que inyectábamos, el movimiento hacia abajo era bastante progresivo, no tenía tendencia a estabilizarse, menos que en los momentos en los que dejábamos de inyectar. Y esto produjo un movimiento máximo en un edificio de casi 2 centímetros, con lo cual la administración estaba bastante alarmada, porque todavía teníamos que pasar con el túnel y esto se iba para abajo. Y se decidió suspender la medida de protección. Estas regletas automáticas nos daban información sobre lo que pasaba en superficie, cómo se movía el edificio en superficie. Y los extensómetros nos daban información de lo que pasaba dentro del terreno, en profundidad. Aquí podemos ver que cuando se realizaron los taladros, que al principio pensábamos igual, la excavación se hizo mal de los taladros, y por eso se han bajado. Pero no. Los taladros produjeron un movimiento bastante pequeño, desde luego por debajo de los 5 milímetros, nada grave. Las inyecciones de acondicionamiento, en cambio, produjeron al principio justo un pequeño levantamiento en la zona cercana a la zona de inyección, y después un asiento gradual y bastante importante. Y después, la excavación del túnel en sí produjo movimientos muy pequeños, desde luego mucho inferiores a los que produjo la medida que en teoría debía ser de protección de los edificios. Pero gracias a esta medida en el terreno, en profundidad, podemos ver que en realidad las inyecciones de acondicionamiento sí que hicieron algo, porque en la zona de los taladros el movimiento se redujo algo, y todo lo que estaba encima se bajó como si fuera un cuerpo rígido. Vale, para el funcionamiento, y esto no sé si funciona, yo tengo aquí un vídeo muy... Bueno, no es tan breve, así que después lo suspenderemos. Aquí, por ejemplo, en la zona de la estación de 11 de septiembre, es una estación en pozo, aquí están los ascensores que bajan y suben, los ascensores para las personas con movilidad reducida, el vestíbulo, los trenes, los andenes superpuestos. Es un tren, el tren de la línea 9, todos los trenes de la línea 9 no tienen conductor, son trenes automáticos, así que tenemos unas puertas que impiden a los pasajeros entrar en las vías, la pre-andana. Y bueno, los andenes... Y bueno, ahora falta muy poco, ¿eh? Sí, vale, porque si no... Bueno, estas son las estaciones, la verdad, las primeras que se construyeron son realmente espectaculares si no las habéis visto. Son muy grandes, muy luminosas y la verdad que están muy bien hechas. Así que cuando uno entra en la estación, tiene, bueno, la entrada normal, después hay toda la batería de ascensores, aquí se entra, Estos son los ascensores, todos estos, muy grandes, que dan acceso a los andenes. Por supuesto, escaleras normales, Entonces, aquí hay mucho espacio para el intercambio, desde una estación a otra, desde un sentido a otro, para cambiar de sentido en la circulación del metro, y lo que decía aquí, el pasajero no puede ver, bueno, puede ver las vías, pero no puede acceder a ella, a menos que no llegue el tren. En el momento en que el tren se para, se abren las dos puertas y los pasajeros pueden circular. Y toda esta sincronización entre puertas, trenes y esto, fue bastante problemática en la inauguración del primer tramo, se tardó mucho para, porque esto, toda la sincronización del sistema fue bastante complicada. Los trenes eran así, con vagones continuos, como son ahora todos los del tren, del metro, casi todo. Y bueno, y esto cuando se sale, si tienen los ascensores para subir, o las escaleras para ir de un sitio a otro, y demás. Bueno, yo creo que esto estará por acabar. Y ya está. Bien. Y ahora ya termino con el futuro. Bueno, salió hace poco la noticia que la línea 9 llegará al aeropuerto en el 2013. En realidad, lo que pasará justo este verano será que se abrirá la estación de Santa Rosa, que hasta ahora no funcionaba, en el tramo que está actualmente en funcionamiento, hasta la Sagrera. En el 2013, lo que llegará al aeropuerto será la línea desde Col Blanc, aquí, hasta el aeropuerto, y también hasta el puerto, en teoría. Así que en el 2013, los tramos en servicio serán estos dos, las dos extremidades de la línea 9. La parte central todavía no tiene fecha de final. Y lo que sí, seguro pasará, que las futuras estaciones serán más modestas las que ya se han inaugurado debido a los problemas presupuestarios de la grande crisis mundial. Y, de momento, justo a causa de la crisis, se ha suspendido la realización de estas cinco estaciones. Aquí tenemos la ciudad aeroportuaria, la estación de Chample Norte en el Prat, debido a que no tienen demasiado tránsito ni demanda de público, la estación de Motors en la zona franca, la estación de Manuel Girona, esta que tenemos aquí cerca, no se hará, y la estación de Montaña. De momento, esto está suspendido. Así que ya concluyo. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Qué pasó al final con las estaciones, bueno, la construcción del túnel en San Andréu? Ah, no, no pasó nada. Los edificios, cuando pasó el túnel, los edificios ni se enteraron. De hecho, teníamos una estación para atender al público, porque todos los que habitaban en la zona estaban súper preocupados por la excavación, porque habían tenido porque habían tenido todo el movimiento de las inyecciones, habían sentido las vibraciones de la excavación de los taladros, entonces teníamos allí puesta una especie de estación, bueno, la administración la tenía puesta para atender al público 24 horas sobre 24. Pero al final, el túnel pasó y los vecinos no se dieron cuenta, porque no, realmente no hizo nada, se trabajó muy bien, bueno, la administración hizo venir un súper jefe de tuneladora desde Nueva York para ir con más cuidados, pero en realidad, si las cosas se hacen bien, el túnel no produce grandes problemas. ¿Qué explicación disteis a que las inyecciones producían asientos? Se habló de todo, porque se pensó al principio que pudiese haber presencia de materia orgánica en el terreno, que se producían algunas reacciones químicas que no conocíamos, que por eso, en realidad, lo que pasó fue que por el esfuerzo de corte con que se solicitaba el material tan suelto debido a las inyecciones, el terreno sufría una especie de compactación. Eso es lo que pasó. ¿Qué número de personas en cantidad y qué especialización trabajan en un tipo de obra como este? Bueno, no te sabría decir, pues somos muchísimos lo que trabajamos en línea 9, muchas. ¿Qué especialización? Hay de todo. Hay muchos ingenieros geólogos, hay muchísimos ingenieros de caminos, muchos ingenieros de minas, hay algunos técnicos de obras públicas, realmente hay de todo. Mucha gente, mucha gente. Del presupuesto inicial que tenían para cuánto aumentado. Uy, qué pregunta comprometida. Bueno, el presupuesto inicial se superó muchísimo y no sabemos todavía hasta dónde se acabará. Pero había un técnico ingeniero que siempre decía para tener una idea del presupuesto final de una obra pública tú deberías pedir por lo menos tres presupuestos, después sumarlos y más o menos te harás una idea de lo que te costará la obra. Y bueno, más o menos. Se ha superado mucho el presupuesto inicial, lo que pasa que también por parte de la administración digamos ha habido un criterio muy rígido para evitar los movimientos en las estructuras cercanas al túnel y esto se paga, esto es muy caro y esto todavía ha encarecido más la obra. ¿Qué proporción hay entre el coste de lo que es vialidad, es decir, de la construcción de los túneles y de las megaestaciones? Esto sinceramente no lo sé. La proporción es... me da la impresión de que hay un extra costo en la administración con un sistema más racional. Bueno, que de hecho es lo que harán ahora. Sí, pero lo que hacen es suprimir estaciones, lo que hay que decir... No, no, y también la construcción de las estaciones, o sea, la estructura ya está decidida por proyecto, o sea, las estaciones que son en pozo estarán en pozo, se harán en pozo, pero digamos la arquitectura incluso de la estación será muchísimo más modesta porque además han descubierto que en las estaciones ya en funcionamiento tienen un coste de mantenimiento increíble, realmente brutal. Y entonces, bueno... Es decir, se primó el diseño y la espectacularidad en algo que podría haber sido mucho más práctico. Totalmente así. Y permitiendo costes y permitiendo que la obra pues se hubiera terminado en un espacio más corto. Correcto, correcto, sí, totalmente así. Pero en estas decisiones los técnicos no entramos siempre mucho, desafortunadamente. Sí, pero esto no depende de la línea 9. Esto depende de la... Sí, sí, pero sí que está salvada ya, pasadme la... de la línea 9. ¿No? Gracias.